El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hay un valor del IBEX que lo está haciendo muy bien. De hecho, ese título del selectivo que más sube en el año. Es una compañía que no para de recibir buenas recomendaciones, que no para de elevar previsiones y que todo indica que va a cerrar un buen verano, la época del año en la que desarrolla el grueso de su negocio. Ya lo habrán adivinado, nos estamos refiriendo a Fluidra. La compañía superó ayer nuevamente resistencias y dicen los expertos de Bolsamanía que es el valor del IBEX que ahora mismo presenta mejor aspecto técnico. Señalan que se podría ir en breve a por los 40 euros. La semana pasada, Berenberg volvió a elevar el precio objetivo de Fluidra hasta los 42,50 euros. Y ayer, Bank Inter ponía su precio objetivo en 42,70 euros. Ambos con un consejo de compra. Tengan en cuenta que Fluidra cotiza actualmente a 37 euros. ¿Qué les gusta a los analistas? El buen modelo de negocio de la empresa, pero también las buenas perspectivas del sector. Ahí la tienen, Fluidra. Hace nada, no estaba ni siquiera dentro del IBEX y ya lo ha conquistado.